Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esta es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde del lunes 20 de abril. Desplome histórico de los precios internacionales del petróleo. Se fueron al fondo el barril de crudo estadounidense del West Texas. Llegó a costar este mediodía menos de un dólar por barril. Después subió hasta los cinco dólares y medio. Menos de un dólar por barril. Viene un desastre petrolero y va a pegar a México en la línea de flotación de Pemex y del presupuesto. Empiezan los problemas de saturación en algunos hospitales del Valle de México, donde se espera el mayor número de contagios. La jefa de gobierno, Claudia Shambon, reveló que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es un instituto nacional, es federal, está saturado de casos de COVID. Señaló que en todos los hospitales de la Ciudad de México ya hay 524 contagiados graves. El presidente López Obrador rechazó que los hospitales estén rebasados. Insistió en que lo peor será entre el 2 y el 6 de mayo. Anunció que para finales de mayo se habrán entregado dos de los tres millones de créditos a empresas para enfrentar la emergencia. Desde hoy es obligatorio la medida de quedarse en casa en Jalisco y Michoacán, que se suman a Sonora. Amplían hasta junio el periodo de verificación vehicular en la Ciudad de México. Morena y sus aliados alistan a aprobar en el Senado la ley de amnistía. El bloque opositor no se presentó. Solo beneficiará a reos federales, que son 14.000 de los 250.000 que hay en México, y en realidad alcanzará a cerca de 1.500 a beneficiarlos, a sacarlos de la cárcel. Ayer fue el día más violento del año. Se cometieron 105 homicidios dolosos, de acuerdo con el propio gobierno federal, esto es, uno cada 15 minutos durante las 24 horas del día. En Nueva York vuelven a negar libertad o fianza a Genaro García Luna. El juez insiste en el riesgo de fuga. La Organización Mundial de la Salud advierte, lo peor está por venir, por la pandemia, que no se olvide esto. En este momento el dólar interbancario se cotiza en 24 pesos 5 centavos, y en Ventanillas en México se está vendiendo en 24.33. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com, y usted está informado. Gracias.